Hola amigos del canal y bienvenidos a esta sección que le gusta tanto a la gente que le importa un bledo, que los niños se mueran de hambre, que se han abusado sexualmente, que no tengan una buena educación, pero si marchan por otras cosas muchísimo más importantes como unas cartillas ficticias, esto es ACCION REACCIÓN Bueno esta acción reacción se sale un poquito del molde porque por primera vez alguien me dijo vea este vídeo y no es un vídeo semi pornográfico, no es un vídeo donde voy a sentir dolor en las bolas, ni en las bolas Y es un vídeo donde voy a tener ganas de trasbocar, vomitar, devolver todo lo que tengo dentro de esta enorme y portentosa barriga Por primera vez me han dado un vídeo que supuestamente es de terror y es del bueno y conocido DROSS Te odio, ojalá se te fracture el cráneo, cabeza de huevo Resulta, pasa y sucede que yo hablaba de DROSS con el amigo César, con el compañero César del canal Y él sabe que a mí los vídeos de DROSS pues no me llaman mucho la atención, no porque no sean buenas historias, no porque no sean buenas investigaciones, porque muchas veces no son Perdón Sino porque hay algo en la voz del hombre que no, que a mí nunca me ha gustado, no me cala Entonces yo poco veo los vídeos de terror o los vídeos que tiene este señor Sin embargo César vio este vídeo hace poco en el canal del hombre y dijo esto si que me asustó Me asustó muchísimo, entonces quiero que usted lo vea para que se asuste y yo dije ¿sabe qué vamos a hacer? voy a verlo en acción reacción para que usted se dé cuenta si realmente me asusto o no Un poco de terror en acción reacción, empecemos Estás por ver, es un vídeo captado por un señor en las Filipinas El youtuber anglosajón, Newt Norway, lo publicó en su momento en el año 2014 Y en mi opinión no tuvo ni por asomo la repercusión que merecía Estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes no lo ha visto Te pido que por favor prestes mucha atención a lo que presenciarás durante los próximos minutos Que habían presentado los videógrafos, hay que aceptarlo, no me gusta la voz pero les presenta muy bien Como el material no tiene audio, es a partir de este punto que tenemos que prever ¿Qué deducir? ¿Qué está pasando? Cuando el padre patea por segunda vez el balón y su hija va tras él, comienza a pasar algo raro O lo escuchan El metraje tal cual yo lo recibí no tiene audio, insisto Pero la niña obviamente, por su posición varios metros delante, es quien mejor puede percibirlo Entonces ella gira la cabeza hacia nosotros, levanta el bracito y señala algo en dirección a su padre ¡Ay! ¡Joder! 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 ¡J No, marica, te asustó todo el mundo, huevón. Uy. Wow. 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 Pero vamos a ponernos en dos partes, la parte escéptica y la parte creyente, para hablar de este video. La parte escéptica me dice a mí que es un video muy bien construido. ¿A qué me refiero? Ve todas las etapas del terror. La forma en que se utiliza el terror de la mejor manera siempre va a ser que estemos pendientes de un punto y cuando menos lo esperemos en el punto que no le estamos poniendo cuidado, ¡Pah! La sorpresa. Entonces, muchas veces en las películas de terror se hace de dos formas. Una es la visual, como la que acabamos de ver, donde la cámara todo el tiempo está como enfocando detrás de la niña y no sabemos qué ver y nos toca hacer un esfuerzo sobrehumano y nos toca aparecer pero qué putas están viendo y que la cámara en un momentico se mueva y nos encontremos con el terror, con el fantasma, con el espectro, como lo quieran llamar. Eso es una cosa muy utilizada en la dramaturgia del terror. Eso es una cosa muy utilizada, demasiado utilizada. Entonces, en la parte escéptica yo digo que esto está muy construido. La otra forma en que se utiliza, pero aquí no está porque obviamente es un video sin audio, es que es el sonido, el golpe del sonido. Yo creo que todos los que hemos visto películas de terror en algún momento, nos hemos dado cuenta que siempre que el sonido empieza a opacarse, viene el golpazo, ¿no? Ese susto es el que nos da a nosotros, porque nosotros estamos sumidos en el sonido, nos estamos sumiendo en lo que nos está guiando el sonido. El sonido nos está guiando a bajar, a bajar, a bajar, BOOM! Y aquí es donde va mi parte creyente, aquí quiero hablar de mi parte creyente. Hay algo que yo nunca me he explicado, en cuanto a lo que son estos temas paranormales. Hay algo que a mí me queda rondando siempre la cabeza cuando pasa un susto de este. Y es que me queda como cosquillas dentro del cuerpo, como una corriente interna que nos está diciendo esto que vimos no fue normal. Y así es este video. Y lo tengo que aceptar. César me dijo, ese es un video muy cerdo. Y yo le dije, pues, ese es un video penejo. No. Felicitaciones a los. No necesitan mis felicitaciones. Debo decir que voy a empezar a ver más videos del hombre porque construyo muy bien una historia. Quiero insistir en esto. Yo no soy un creyente así loco de que todo lo que yo vea digo, uy, marica, el ovni, uy, el espectro, uy, lo que sea. Más bien soy la persona que siempre trata de decir, eso se vio falso, eso fue ridículo, eso no tuvo sentido, lo que sea. Soy una persona que trata de no creer lo que está viendo. Soy un escéptico por convicción, llamémoslo de esa manera. Pero aquí yo no puedo decir absolutamente nada más que sí utiliza algo muy utilizado en las películas de terror, en el género de terror. Se utiliza mucho ese enfoquémonos en un punto y luego mostramos el siguiente punto para que no nos esperemos lo que al final sucede. Y aún así me quedó tanto nervio que sí me asustó genuinamente y no sé qué fue. No puedo decir que sea un video falso, no puedo decir que sea un video preparado, no puedo decir que sea un video de una película de terror no conocida o poco conocida. No puedo decir que sea falso, no puedo decir que sea actuado o sobreactuado o lo que sea. Solo puedo decir que me asustó, me asustó mucho y que, bueno. Escribanse que hay muchísimos más videos de acción reacción, que si no les gustan las acciones reacciones hay muchas más cosas para divertirnos, reírnos y disfrutar con muchos carrillos. Si quieren algo más técnico tenemos decode, tenemos que se yo, tenemos rewind, tenemos lo que ustedes quieran. Si tienen comentarios buenos, malos, para mejorar el canal, ideas para nuevas secciones, lo que ustedes quieran pueden enviarnos en los comentarios, en nuestras redes sociales, nos pueden hablar, nosotros siempre les contestaremos con el mayor de los sagrados. Y si tienen videos por los que quieran vernos reaccionar a mi o al enano del canal, César Calderón, pues mándennos el link directo, por favor, o el nombre perfectamente bien puesto, el nombre correcto, el nombre que es del video. Y lo digo porque alguna vez me pasó en un video que les invito a ver, que se llamaba Penegusanado, donde Lina Maison me mandó el nombre del video y me dijo, eso es Penegusanado. Y fui y lo busqué y me encontré una vaina de Penegusanado. Habían como 80 mil videos, me tocó ver una mierda que no tenía por qué haber visto y después me doy cuenta que ese no era el puto video y me tocó decir a Lina, entonces pásenme el maldito link y vuelvo a ver otro y me tocó ver dos putos videos de mierda. ¡Ay, hijo de puta!